Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Bebe, 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 bebe Pero una asesina marcando la riga, el culo gigante y pequeña barriga Qué rico darte en el carro con Persever, que nos callan, no ven en el Mercedes Ella quiere playa, quiere bote, quiere toer cali que el culo rebote Y más por la noche ponérselo escote, pa' que a ese culpito se le note Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode hoy se bebe hoy se fuma hoy se oye bebele 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 beb良 dra a ella le gustan los parries de marquesina Lo mueve pa' la vecina, esa boom boom me fascina, ella lo mueve como Justina De Medellín, también de Cali, le gusta fuma, fila y mari, los ojos siempre Ferrari Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Beberey, 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 beberey. We Madre, Madre Madre, Madre 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 Madre. Oye, oye, oye. Esta hoy andamos con la Bebe Suki, la Bichota, la Gigi, Ángel Dior y Chiquilla Mambé. Obby on the drum, Dr. Drum, Leo R.D. Ay, muévelo, ay, muévelo, sacude, muévelo. Ay, muévelo, ay, muévelo. Ay, sacudelo, sacudelo, sacudelo.